Cris Cris e Isa en el mismo caballo La otra Cris y María que va por ahí atrás María que va por ahí atrás es un poco complicado estar aquí apuntando con la cámara para atrás Cris y María que va a vivir ¿No se estáb Сs ... فrijas юb